El pasado 1 de junio de 2018, el Diario Oficial de la Federación emitió las disposiciones administrativas de carácter general sobre evaluación de impacto social en el sector energético. Frente a esto, el Instituto Politécnico Nacional ofrece el Diplomado de Evaluación de Impacto Social en Materia Energética, Disposiciones Administrativas. Está dirigido a profesionales del sector energético interesados en elaborar la línea base, en identificar actores sociales o elaborar el plan de gestión. Nuestro diplomado empieza el próximo 2 de agosto, los viernes por la tarde y sábados por la mañana. Mayor información pueden consultar www.ciemat.ipn.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!